un saludo desde la sede de la universidad técnica particular de loja en esta ocasión vamos a ver dentro de la materia de bases biológicas los conceptos básicos sobre la herencia la herencia pues no es más que la transmisión de caracteres de generación en generación cuyo objetivo fundamental en todas las especies biológicas es precisamente la perenización de esa especie ¿qué entendemos por fenotipo? fenotipo es la manifestación física del carácter heredado y el genotipo en cambio es la constitución genética del organismo o del individuo en cuestión también se conoce como su genoma en la herencia en esta gráfica podemos observar en las larvas de una lepidóptera cómo se aplican esos conceptos de genotipo y de fenotipo el fenotipo entonces sería lo que observamos en las larvas su color, su forma, la presencia de las espinas y el genotipo en cambio es su constitución genética continuando con los conceptos básicos tenemos un concepto fundamental que son los gametos cuáles son encargados de transferir la información genética de una generación a la otra el progenitor masculino aporta con un gameto y el progenitor femenino con el otro gameto se dice que estos gametos son haploides es decir tienen la mitad del número cromosómico de la especie y cuando se juntan los dos gametos masculino femenino vamos a tener un huevo o cigoto que este si ya tiene el número completo de la especie es decir es un organismo diploide en cuanto a las células somáticas son aquellas que forman el cuerpo tienen entonces 2n cromosomas es decir el número completo de los cromosomas son células diploides en este caso los cromosomas homólogos son la representación de la información genética en la dotación de cada individuo un par de cromosomas para cada rasgo o carácter de un individuo como son por ejemplo el color de los ojos la forma de la nariz la altura de la persona y los alelos en cambio son el nombre de cada uno de los miembros de ese par de cromosomas si es que estos alelos son idénticos se los conoce como alelos homocigóticos si los alelos son diferentes se los conoce como heterocigóticos en el proceso de la herencia vemos como se transmiten decíamos los caracteres de una generación a la otra aquí vemos la mariposa que provino de las larvas que vimos en las diapositivas iniciales entonces vemos como se ha transmitido el color el tamaño la forma de la especie dentro de este proceso de herencia tenemos un aspecto sumamente importante que es la dominancia o recesividad de ciertos caracteres entonces se conocen como dominantes o alelos dominantes o recesivos aquellos que siempre se presentan luego de un cruzamiento por convención se le asigna la letra mayúscula por ejemplo R mayúscula para un color rojo y este será el carácter que se muestra en las descendencias en cambio el carácter recesivo es el rasgo que necesita estar en estado de homo sigo es decir que esté una pareja igual a él en el otro alelo para poder manifestarse de lo contrario permanece permanece oculto reprimido inhibido como se le conoce se le asigna una letra minúscula por ejemplo B minúscula para el color blanco tenemos algunas de las láminas que estamos observando con unos unas leyendas todas las figuras de estas presentaciones están haciendo relación al libro básico que tenemos en la materia de bases biológicas de Cervantes y Hernández entonces la numeración corresponde a las figuras del libro en el capítulo en el tema 10 algunos estudiantes preguntaban sobre Mendel que les haga un resumen sobre Mendel entonces aquí está un poco sobre el concepto fundamental la los resultados de la investigación de Mendel se le conoce como la genética de la transmisión la genética de la transmisión puesto que él a través de sus estudios mira y nos transmite a nosotros también esa información sobre el la herencia y por eso se le llama la genética de la transmisión como se transmiten los caracteres de los progenitores hacia los descendientes aquí vemos las características que él utilizó en sus en sus experimentos con la planta de arveja pisum sativum es el nombre científico de ella y vemos como por ejemplo en las semillas en las semillas se vio por un lado un carácter de semilla redonda o corrugada y el color que sea amarillo o verde en cuanto a las vainas que sea una vaina hinchada o que sea una vaina contraída igualmente en el color de la vaina que sea verde o que sea amarillo las flores hay flores de color violeta y hay flores de color blanco en cuanto a la posición de la flor que sea una posición axial o que sea una posición terminal en la rama y finalmente el largo del tallo que sean tallos altos o tallos pequeños enanos estos son caracteres que Mendel observó como dominantes y estos como recesivos dentro de esta especie de arveja lo que le facilitó a él llegar a las conclusiones que todos conocemos ahora bueno entonces su material de partida fueron homocigóticos o lo que se conoce en genética vegetal como líneas puras es decir plantas que fueron auto fecundadas durante varias generaciones para alcanzar el máximo nivel de homocigosis posible y de ahí entonces él pudo garantizar con estas líneas puras que tiene plantas homocigóticas dominantes y plantas homocigóticas recesivas para estudiar esos siete caracteres que acabamos de ver en las diapositivas anteriores él hizo inicialmente cruzamientos conocidos como mono híbridos es decir un solo carácter a la vez para que para controlar el proceso y la evolución de los resultados para tener una respuesta inequívoca Mendel llamó a los factores que transmiten la herencia o que son heredables también a unos factores que él no identificaba claramente luego con el tiempo se descubre que estos factores reciben nombre de genes las conclusiones de Mendel son muy claras la ley de la segregación dice todos los descendientes de la primera cruz es decir tenemos dos progenitores los cruzamos y vemos a sus descendientes dice que todos esos descendientes de esa primera cruz son iguales al progenitor dominante es decir parecería que los caracteres del progenitor recesivo desaparecieron parecería luego se hace en esta primera cruza de esta primera cruza Mendel hace una auto fecundación es decir hace que se autopolinicen esos individuos y obtenemos una segunda generación es decir la F2 la cual segrega un cuarto de los descendientes a las características del progenitor masculino dos cuartos o un medio de los caracteres intermedios y el último cuarto al progenitor femenino ahí entonces vemos esa segregación que se van hacia un porcentaje de descendientes al progenitor masculino otro al femenino y en mayor porcentaje quiere decir un medio de los el 50% de los descendientes muestran caracteres nuevos caracteres intermedios aquí vemos un ejemplo con estas dos gatitas que tengo en la casa con ellas nosotros hemos seguido la Edson ya la tercera generación en donde que los colores que han prevalecido a lo largo de las tres generaciones han sido este color y lo que se conoce como el gato el gato común el gato verde con negro que tiene la dominancia si quieren ustedes ese color dentro de estas dos gamas hemos tenido toda una serie de características intermedios ahí para mostrar también esa distribución la distribución independiente de caracteres en este caso habla entonces de cruzamientos en donde que se transmiten de manera diferente que en el caso anterior es decir no hay una dominancia en la primera generación del padre dominante sino que al hacer la auto fecundación y en la segunda generación vamos a encontrar que ciertos caracteres no pertenecen al padre a la madre sino se transmiten de manera diferencial con su propia frecuencia aquí tenemos estas frecuencias que responden precisamente a esa ley de distribución independiente en donde que tenemos un progenitor dominante que tiene el mayor porcentaje de individuos en la descendencia un número similar de individuos con combinaciones nuevas combinaciones que le hemos puesto 1 y 2 y finalmente para el progenitor recesivo en este caso fue un masculino recesivo tenemos el menor porcentaje 1 de 16 solamente un individuo de los 16 recuerden en el texto de Cervantes y Hernández ustedes pueden encontrar estos cruzamientos en la figura 10.10 continuando con el tema de la herencia tenemos otro aspecto que encontró Mendel bastante significativo que fue la dominancia incompleta en donde que ninguno de los progenitores predomina en la descendencia es decir no vamos a encontrar como en el caso de los cruzamientos anteriores que el 100% de los descendientes en la F1 presentan las características del progenitor dominante sino que vamos a encontrar proporciones diferentes los resultados los tenemos aquí 25% de los individuos van a tener características del un progenitor el otro 25% va a tener características del otro progenitor y el 50% va a tener características intermedias significa que esa dominancia intermedia está mostrándonos una interacción entre las flores rojas las flores blancas para obtener un porcentaje bastante elevado de flores rosadas eso es lo que se conoce como características o como una dominancia incompleta la característica de la dominancia incompleta para hacer estos estas luego de hacer estos cruzamientos Mendel mira en las matemáticas una gran apoyo para el poder comenzar a predecir hacia el futuro diciendo si es que tengo estas características de estos progenitores yo puedo predecir entonces las probabilidades de que los cruzamientos o la descendencia que de los cruzamientos sean cercanas a su certeza entonces el utilizó para eso las probabilidades la rama de la matemática que trata de predecir la posibilidad de que ocurra un suceso entonces la aplicación es para predecir precisamente esos resultados en cruzamientos mono híbridos que son los alelos múltiples dentro del proceso de herencia en el caso de que existan por ejemplo tres o más alelos que están implicados en la transmisión de un carácter con el paso del tiempo se fue viendo que los trabajos de Mendel fueron inspiradores son fundamentales para entender la herencia pero poco a poco se fue ampliando la gama de especies al punto de que habían ciertas especies que no respondían exactamente como el caso de la arveja entonces en estas otras especies se ha podido encontrar un comportamiento diferente se ha dado a entender que hay ciertos caracteres que no están manejados solamente por dos alelos sino alelos múltiples como en el caso estamos mostrando de tres o más alelos que están implicados en la transmisión de un carácter lo que complica mucho más la interpretación y por ende la la estimación de las probabilidades de que frecuencia vamos a tener hacia adelante el ejemplo en la página en el cuadro 10.1 y 10.2 de los tipos sanguíneos es un muy muy buen una muy buena representación de alelos múltiples de la presencia de alelos múltiples para un solo carácter dentro de la herencia también vamos profundizando más en lo que es la poligenia cuando poli muchos genia genes cuando varios genes se involucran en la expresión de un fenotipo tenemos el caso de la herencia del color de la piel en la figura 10.13 y otro caso al contrario en cambio la pleitropia al contrario del anterior es cuando un gen ejerce su acción sobre varios caracteres un mismo gen ayuda a manifestar varios caracteres la deficiencia bioquímica para convertir fenilalalina en tirosina por ejemplo la falta de enzima para este proceso ustedes verán ese caso en la página 275 de su libro el cariotipo no es más que la determinación que vemos de un individuo cualquiera que sea este cariotipo nos ayuda a caracterizar a identificar la constitución cromosómica de un individuo en cambio una mutación va a hacer un cambio bastante drástico en la información genética de un individuo que se hereda en las siguientes generaciones si tengo una mutación hoy en día en mis células germinales mis descendientes van a heredar una mutación cualquiera cualquiera que sea manifestado esto en muchos de los casos a escala geológica se ve que ha ayudado a incrementar la variabilidad genética de cualquier forma de vida aquí tenemos un ejemplo del cariotipo más el ideograma el cariotipo son la presencia de todos los cromosomas cuando vemos en una fotografía estos están mezclados en cambio el ideograma nos permite a nosotros ordenar de mayor a menor los diferentes pares de los cromosomas aquí un cariotipo humano donde vemos un ejemplo de organismo que a pesar de producirse sexualmente tiene una piscina genética un bagaje genético un genoma bastante reducido es el chita o el guepardo uno de los mamíferos más rápidos de la tierra muchas gracias